Aún cuando de octubre de 2021 a 2023 existen contratos que respalden 2.685.925.52 pesos destinados al Festival Internacional de Tehuacán y al Festival de Mole de Caderas de esos años, y sumado que con información abordada desde medios de comunicación, presuntamente han invertido haciendo un monto aproximado de 4.375.925.52 pesos, en tan solo dos años para la Feria de Tehuacán fueron destinados 7.3 millones de pesos. ¿Tehuacán valora el arte a sus artistas y a la cultura? Yo veo que soy de Santa María, Coapan, ahí sí está un poquito más desarrollado lo que es culturalmente hablando. La mayor parte, el 90% de mis obras se quedan en Coapan, el 10% las saco y ni siquiera aquí en Tehuacán, o sea, van para afuera. Entonces sí, yo creo que hacen falta espacios, pero más allá de espacios también hace falta como el generar conciencia o el generar esa cultura de apreciación hacia el arte. Las veces que ha llegado a haber algunas exposiciones o algunas obras en el parque o eso, la gente incluso no suele respetar esas partes y han llegado muchas veces a romper o a maltratar las obras de los artistas. Y creo que eso se debe precisamente a que no hay un lugar en el que nosotros podamos presentar lo que hacemos de una manera ya más profesional y en la que también se acudice, respete lo que hacemos. Por la adquisición de insumos que se usan como reconocimientos a ponentes, artistas, conferencistas y visitantes distinguidos para los eventos cívicos y culturales del ayuntamiento, por un monto máximo de $220.000 y mínimo de $110.000 pesos, del 14 al 31 de diciembre de 2022, correspondiente a canastas, platos o tazas con dulces, siendo una canasta de carrizo con un surtido premium de dulces típicos, un plato de talavera de 25 centímetros y una taza chocolatera de talavera con grabado de Tehuacán, una botella con jugo de arándano con mezcal de 750 mililitros, equivalente a $2.550 pesos, es el reconocimiento más costoso y una taza de talavera con o sin relieve de varios diseños, equivalente a $150 pesos, el reconocimiento más barato para las personalidades en eventos culturales de Tehuacán en ese año. En 2024 se destinaron $49.000 pesos del 13 al 16 de agosto por el servicio de intervención cultural y artística, respecto al sistema de audio, iluminación, micrófonos, pantallas, entre otros, para los eventos propios del área de cultura. Para especializar lo anterior implica una falta de visión integral sobre la cultura en Tehuacán, denota la ausencia de políticas públicas en esa materia, que consideren las necesidades de todas las disciplinas artísticas, de gestores culturales, investigadores, académicos, incluso de estudiantes. Esto tiene que tener una propuesta de sustentabilidad, ¿no? Porque si lo dejamos en manos de una burocracia, se desploma. O sea, en el momento que se acabe este programa, desaparece, porque no están involucrados los actores. Pero cuando están involucrados los actores, por supuesto que tiene todas las posibilidades de supervivencia, aunque haya un cambio de políticas, aunque lo que ocurra, va a ser un proceso fuerte. El hecho de poder conectar con otras personas, e incluso conectar entre artistas, ¿no? Porque de no ser por las redes sociales, al menos aquí en Tehuacán, no hay un espacio como tal, o no hay un espacio concreto en el que digas, ah, este es un lugar en donde es de puros artistas, a diferencia de, por ejemplo, en la ciudad de Puebla, está el barrio del artista. Ay, vaya, hay más interés, hay más museos allá. En Tehuacán es la sociedad civil, los colectivos, los artistas independientes quienes se encargan de generar espacios para el arte y la cultura. Y aun cuando ello demuestra la poca necesidad de las autoridades para su gestión, el proceso para la proyección de la demarcación como un espacio de cultura se alenta, y de ahí el preocupante rezago en materia. Reporto para Mega Noticias, Tilia Gracia Méndez.